Mucho de refrescamiento, ¿no? Ah, pues no, la verdad es que no, no, yo las cosas que no, cuando no me suman, no me aportan, le doy vuelta, tú sabes, rapidísimo, y bueno, deseo que ese malentendido, si es que hubo, lo haya aclarado, ¿no? Así le marcaste un alto para que no se pase de... Pues, no, no, ni siquiera hablamos, ¿eh? Ni siquiera hablamos, la verdad es que yo no seguí el tema y, y este, pues ya, yo creo que ya pasó tiempo para ello y, y ya, a lo que sigue, ¿no? A otra cosa. ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué hay? Este, vienen muchas cosas, gracias a Dios, este, empresariales, posiblemente regresemos a la pantalla de chicas, esperemos que, que esté dentro de ahí, de un proyecto que acabo de, de hacer pruebas, y teatro, retomamos teatro, por cierto, Perfume de Gardenia regresa, me atrevo a decirles, La Vida Galante también, allá en Monterrey, con la Sonora Santanera, tenemos varios proyectos en Puerta. ¿Para protagonistas se repite alguno o qué pasa? En Perfume de Gardenia hay varias, varias, este, candidatas, por ahí las tiene Omar Suárez, me toca producir con él, entonces estamos viendo a ver qué, estamos en scouting. ¿Cómo a quién te gustaría, cómo a quién, como productor? Mira, pues obviamente, ustedes saben que Araceli tiene muy, muy bien arraigado el personaje de Gardenia, ojalá, nos encantaría que regresara, por ahí se oyen varios nombres, Talía, está por ahí Dana, Dana Paola, Belinda podría ser también, María León, estamos viendo a ver quién, quién podría protagonizar. ¿Ya has tocado base con ella? Con algunas sí, con algunas sí nos hemos acercado, pero hay unas que están empezando a trabajar, que han tenido proyectos como María, no hemos localizado a otras, entonces, pero ya hemos tocado base, la verdad es que empezamos a ensayar en agosto, septiembre, Bailarines Modelos, La Santanera, y en octubre, noviembre, el elenco. La estamos armando y esperemos que el próximo año, si ellos quieren, estemos armando. ¿Tienes trato directo? Pues todos los que somos sus compañeros. Es un ex galán, pero más fácil convencerla, ¿no? No, bueno, ella es una profesional que tiene mucho trabajo y esperemos que se empaten sus agendas, tiene mucho trabajo ella también, nos encantaría que ella fuera, pero pues bueno, también creo que las que acabo de mencionar tienen el perfil y son grandes actrices y algunas son grandes cantantes también. ¿Están invirtiendo quizá parte de ahorros para, junto con Omar? Sí, pues todo lo que conlleva, estamos juntos ahí en el proyecto. Oye, ¿cuánto al día ya hay algún acercamiento? Omar ya habló, ya habló con ella, ya hay un primer acercamiento, ya había tenido uno hace varios años él con ella, se retoman las pláticas y vamos a ver qué sucede. Oye, justamente dicen que afortunado en el, bueno, no es en el trabajo, es en el juego, pero aquí afortunado en el trabajo te está yendo increíble, pero en el amor, ¿cómo estás? Estoy en procesos también. No, no, estoy tranquilo, estoy soltero ahorita, tranquilo, enfocado al 100% en el trabajo, buscando siempre una estabilidad en todos los sentidos, principalmente emocional y eso al momento que uno está estable emocionalmente, te abres al amor, te abres a muchas cosas que tú te permites recibir y ahorita pues estoy tranquilo, estoy sin prisa, pero siempre creyendo en el amor, algún día yo creo que vaya. En realidad en el que participaste, te tachaban de tóxico, ¿cómo lo sientes? ¿Tienes tóxico, mi querido? No, pues ya ahorita ser tóxico es ser caballero, ser cortés, proteger, cortejar, entonces ahorita hay que definir bien la palabra tóxico, no me considero así. ¿Apasionado, no? Pues sí, apasionado por supuesto en todo lo que hago, le pongo pasión a todo lo que hago, en lo laboral, en todos los sentidos, pero no me considero como tal, ya ahorita es una palabra de moda que a cualquiera se lo ponen y a cualquiera le dicen que es tóxico, entonces ya hasta da uno miedo acercarse. ¿Helen y cómo está? Gracias a Dios, bien, gracias a Dios, bien mi hija, espero que esté junto conmigo en la vida galante, en Monterrey con la obra, con la santanera, me encantaría que cantara Ladronzuelo y ya estamos en pláticas con ella, a ver si nos acompañan a esta puesta en escena que tenemos en Monterrey. ¿Ya producirle su disco tal vez? Estamos en eso, ella ya tiene por ahí unas canciones inéditas que ya Cruz, que es un gran productor y pues bueno, feliz de que esté de la mano de mi hija, de él, porque es una persona muy talentosa y ya le están echando la música a las canciones que tiene mi hija como maquetas y entonces ya va un avance bastante importante, tiene ocho canciones ya, ahí vamos, ahí va. ¿O ves la casa de los famosos? Padrísimo, muy divertido, me hubiera encantado estar ahí, tengo grandes amigos, grandes compañeros, muy divertida está, Wendy, Poncho, Mayer, todos los que han estado y los que han salido, la verdad es que un acierto bien importante. En la ciudad de la casa, ¿con quién te hubieras aventado un beso de tres? No sé, no sé con quién me hubiera aventado un beso de tres porque pues ya, ya estando ya adentro todo cambia, ¿no? Digo, en buen sentido, ¿no? Todo cambia, los sentimientos son, son, se potencian todo, entonces no sabría decirte, pero la verdad es que todos son excelentes habitantes, todos son excelentes jugadores y lo están haciendo bastante bien, todos. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes, Dios los bendiga, gracias, nos vemos pronto. Gracias, gracias.